O sea, si yo te pongo a que imites a alguien, ¿le podrías hacer? Sí, claro. Ay, ¿de veras? Claro, ¿a quién quieres? Con ustedes, Paquita, la del barrio. No, ¿verdad? Tengo el privilegio de decirle, amiga, que tiene una carrera impresionante desde chiquitita, cantante, actriz, filántropa, preciosa por dentro y por fuera, y está aquí con nosotros. Un aplauso, por favor, a la gran Stephanie Cayo. Salud, pinta de cuarentena. Esa es la venta para acá, venta para acá. Por favor, évese. Por favor, por favor. Es Perico. Perico. Hola, Stephanie. Oye, ¿cómo te ha tratado la cuarentena? ¿A ti qué hiciste? ¿Qué aprovechaste todo este tiempo para hacer? Bueno, pues, estuve remodelando mi casa, luego estuve decorando, luego estuve construyendo, hice un fence de madera yo solita con todas mis herramientas ahí. De verdad. No son mías, son las de mi chico, mi marido. Pero aprendí a hacer todo eso, gracias. De verdad, vamos a tomar. Estamos en horas adecuadas para esto, si se puede. Es la hora de ser feliz. Salud. Salud. Salud por ustedes, muchachos, que no pueden tomar. Salud. Salud, tómate. ¿No, también quieren tomar? No, ahorita les doy. No, luego aquellas. Bueno, y entonces sí, aprendí a hacer muchas cosas de construcción, la verdad, y me encantó. Oye, fíjate, me llamó mucho la atención porque a mí me da la impresión que tienes una carrera impresionante. Bueno, de hecho, la tienes, empezaste desde chiquitita. ¿Cuál fue tu primer novela, estrellita? No, hice una teleserie que se llama Travesuras del corazón, que fue una teleserie como de niños. Pero, ¿tú querías ser actriz o cantante? Yo quería ser actriz, también quería cantar, pero como que no me dejaban cantar mucho ahí, no sé por qué. No, ¿el han oído cantar? I'm just sharing too much. Y no solo canta, a mí me han contado que hace imitaciones también. Hacemos imitaciones, se le tiene, se le tiene eso. Hacemos imitaciones, bautizos, bodas, quinceaños, lo que usted quiera. Canta en bodas, sí. O sea, si yo te pongo a que imites a alguien, ¿le podrías hacer? Sí, claro. Ay, ¿de veras? Claro, ¿a quién quieres? Con ustedes, Paquita, la del barrio. No, ¿verdad? Yo soy fan así total de Shakira. Shakira, a ver, vamos a empezar con Shakira. ¡Que pase, Shakira! Este... Ahí está. A ver, espérame, a ver, espérame. A ver, acapella otra de Shakira, acapella. Es que la vimos en la máscara. Ahí ya la conocí, obviamente, pero te fue muy bien. Gracias, pero me sacaron. Con el pez. Te sacaron, pero le fue muy bien. Lo bueno es que ahí te pagaban si te quedabas una semana o las ocho semanas. Sí, sí, sí. La verdad que la cabeza estaba bien pesadita, entonces sí me hicieron un favorcito como que al dejarme salir temprano. Ya estabas cansada. Estaba cansada. Y no te pusieron a cantar de Britney Spears. No me pusieron. A ver, una de Britney, ¿cuál saben? Mmm... ¡Pues, I did it again! ¡Pues, I did it again! ¡Pues, I play with you high! ¡Y we lost it and dead! ¡Oh, baby, baby! ¡Use, you think I'm you! ¡Oye! ¡Soy un desastre! Qué bárbaro, qué bárbaro, señoras, señores. Esto apenas comienza. Es un agasaje tener aquí a Stephanie Cairo. Y bueno, ella se queda con nosotros. Vamos a bailar, vamos a platicar de su película con Mel Gibson. Vamos a hacer muchas cosas. Y regresando está con nosotros el señor José Manuel Figueroa aquí en TUNE. TUNE.